pero se implanta cadena de oro como cabello pero con chalen rap pero se implanta eso es 36 el polémico rapero mexicano mexicano conocido como dan sur quien ha sorprendido con su peculiar estilo se colocó implantes de cadenas de oro en la cabeza con cabello fue a través de redes de las redes en donde comenzaron a circular imágenes soy el primero que me he puesto implante de oro en corte de pelo y me implantó el oro soy el primero yo no pinto el pelo como todos los demás así anunció dan sur no lo conozco rapero y productor mexicano su cambio de look lo tengo como un gancho que se implanta en el cable en la cabeza todo están enganchado bajo mi cráneo debajo de mi piel de este modo la mayor parte de cadena solo hay que colocarlas en los ganchos explicaba en uno de sus vídeos y con la necesidad no lo cual tú tú sabes pero es que yo no entiendo no hay él tiene implante sal se llama tiene que engancharse implante él tiene en ropa de oro entonces tiene unos ganchitos y en los ganchitos pueden enganchar las cadenas pero para qué diatres no porque son las biblia vendrán cosas peores sacan ellos la bola de los ojos y se la puede de cristal de cristal no de oro con los ojos fulano y lo puso de oro de oro también en estos días aquí también lo comentamos el rapero ese diamante que norteamericano diamante en la frente ese llega aquí le arranca en el campo el mamá si nosotros hablamos es aquí es aquí estos no vuelan y le llevan el caco se toma su tiempo quitándolo será pero que no esté rey no sé quién es pero que no esté riche aquí en república dominicana llevan 24 millones le pedí respeto en el mundo de dinero ya no lo saben tanto los respetables dinero en los tiempos de los rockefers quién un planeta pero vengen de alta gracia cuál es el dueño que lo va a vender el planeta aquí en quien también me joven firma que quien donde otro negocio del planeta la nasa tan nadie doyó de un planeta entonces aquí en el día está pasando mi mano la mano de aquí porque mira también a ese ahora la cara de oro que va en el cuello en la cabeza de cabello como implante qué hacemos con esta juventud imagínese usted no no se paga un millón yo al lado ya a a a a a a a 500 dólares fue increíble señores está increíble tanta cosa que están pasando en este mundo señores hasta mañana telenor con de o